Gracias. Miedosos, no que muy hombres. ¡Ay, sí! No, muchachos, está buenísimo para ensayar. Les digo que este era un cine. Nada más que lo abandonaron. No, pues sí se ve. Sí, de hecho todavía hay cintas de cine allá arriba. A ver tú, prende la luz. Tongo, sí, ahí les va. Pero préndela. Pues ahí les voy, voy. Ahí le van las luces. No lo encuentro. Yo no veo que prenda. ¡No está tragando la película! Pero avise, compadre. ¡Ay, t-t-t! ¡Ay, t-t-t! Amén. 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 ¡Jálale! No, 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 Tristán, que te esperes, nos vamos a meter en problemas con nuestros zapás, ¿cuántas veces se van a tener que repetir que no les gusta que bajemos al pueblo? Y mucho menos estar apostando. ¡Oh! Pues mis zapas no se van a enterar si tú no les dices Ándale, apúrate que ayer dejamos retepicados a los señores zesos, además, tú tienes un don Y hay que sacarle jugo Tenemos business que hacer, carnal Ya hay peligro Si ya sabes que todo lo que quieras con mi carnal Conmigo, que para eso soy su hermano mayor Mayor A ver, a ver, a ver Yo reto, chamaquete Ya bájale, Tristán Este barra va a dar tu miedo Ay, miedo, miedo, ni que fuera la llorona Ándale, entonces espérate que yo tengo todo fríamente calculado Te jugamos Tu rifle al tiro al blanco Va, tachuela En esto segurito que le gano ¿A esa botella de ahí? Órale, órale Ni le dio Tiro insuperable A ver, ¿qué tal, perro? Échale, brother Échale, échale ¡Tenemos rifles! ¡Pégate! ¡Pégate! Suéltalo Yo reto Conmigo Yo soy su manángel ¡Manángel chaparrito! Oye, Paloma Ahí están los chichitos de tu papá ¿Y qué? Quiero jugar ¿Cómo te llamas? José Alfredo Paloma Paloma José Alfredo Ni te le acerques, carnal Es la hija del rey Ay, sí, del rey ¿De dónde? Así le dicen a su papá Es el dueño del rancho grande La casa grande Es donde nuestros papás nos dijeron Que nunca tenemos que acercarnos Y por lo que veo Creo que los alquiles jamones de ganar Son sus matones ¡Ay, Epioco! Este fallo de tu gracia Es de terce ¿A quién le dices, Epioco? Es mi dama de compañía ¿Y qué vas a apostar? El rifle que acabas de ganar ¡Órale! Eso, Malomita Gánaselo ¿Listos? ¡Una, dos, tres! ¡Qué valero! ¡Qué valero! ¡Qué valero! No se vale Me distrajiste Ay, ¿sí? ¿Con qué? Con tu luna ¿Me dividimos? Espérate Espérate, espérate ¡Ay, qué genio de la talpa! Palomita Más bien Parece sopilotito Pues, ¿para qué me la busca El mula de tu hermanito? Que Paloma es bien bronca Como caballo, ¿eh? No, pues ya bailó Como dice mi papá Jala más su pelo de mujer Que una yunta de güeyes Ahora nada Se va a poder concentrar Hasta que no caiga el pavo realito ese ¡Uy, pues va a sufrir a lo burro! ¿Ah, sí? ¿Por qué, o qué? Porque Paloma Nunca se feriaría En un chamaco, chamagoso ¡Chichicuilote! ¡Ah, no! ¿Cuánto le echas? ¡Chachalaca! Lo que quieras, chihuahueño Mira, chinche Cada cosa tiene su lugar Y aunque se punten No se devuelven A ver si es cierto Guarda la cara en un llano México en una laguna Guarda la cara en un llano México en una laguna Me dejó escuchada Me dejó Aunque me espine la mano Ya se cayó el arbolito Ya se cayó el arbolito donde dormía el pavo real Ahora dormiré en el suelo Ahora dormiré en el suelo Ahora dormiré en el suelo Como cualquier animal La guila siendo animal Se me trazo en el dinero ¿Qué dijiste? La guila siendo animal Se me trazo en el dinero Para subir a normal Para subir a normal Para subir a normal Me dio perdiz o primero Guadalajara en un llano México en una laguna Guadalajara en un llano México en una laguna Me dejó Mereza tuna Mereza tuna Mereza tuna Aunque me espine la mano Ándale Órale también patea Piojo 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 pero no de tu peluca Oye ¿Qué es eso? Ay gracias ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? No Y déjala estar enchichando Que si el rey nos cacha Nadie le va a faltar a Paloma Ay pero poquito Ándale Negrita ¿Me quieres? Y vuelve la burra al trigo ¿Por qué me sigues preguntando eso? Ya te dije que yo sí te quiero Ay es que desde ese día Que me robaste un beso Oye no es cierto Tú me besaste primero Me encanta cuando te enojas Negrita Pero oye en serio Lo que te quería contar Es que desde hace un tiempo Siento un dolor aquí En el pecho José Alfredo ¿Ya fuiste al doctor? No Es otro tipo de dolor Es del alma Ay menso me asustaste Pues esa es tristeza negrita Porque casi no estamos juntos Solo nos vemos aquí En el cerro Y con Tristán y Ofemia Vigilándonos Ay José Alfredo Ya te he dicho Cómo es mi papá Es muy bravo No te quieren buscar Baroncas con él Oye Ya se fueron Negrita ¿Ves esas nubes de ahí? Sí Las voy a hacer terciopelo Para hacerte un vestido bien blanco Es más Cuando seamos grandes Quiero que busquemos Un rinconcito en el cielo Y ahí juntito los dos Será lo que soñamos Negrita Cuando seamos grandes ¿Te casas conmigo? José Alfredo No estás jugando Ah ya ves Cómo no me va a arder el corazón Si no me tomas en serio Solo soy un amor De paso José Alfredo Ven Mírame a los ojos ¿Qué ves? Claro que me voy a casar contigo ¿Lo juras? Lo juro Es más Préstame tu navaja ¿Para qué la quieres? Pues ¿Ves todos esos magueyes? Vamos a grabar en una penca Nuestros nombres Dentro de dos corazones Con una flecha entrelazada Así nuestro amor Nunca se va a borrar Negrita Mañana en la fiesta del pueblo Me voy a presentar con tu papá No José Alfredo Ya te dije que aunque tú creas Que si tú no sabes cómo es él Paloma ya soy un hombre Y yo soy una mujer Y no va conmigo ser miedosa Tienes razón Te amo Lo sabes ¿Verdad? Pues claro que lo sé Fiesta de San Pedro Y si no se curan Va a pasar a ser fiesta de muertos ¡Buenos días señora panadera! ¡Buenos días peligro! ¡Buenos días señora costurera! ¡Buenos días señor rey! Buenas tardes doña Lola Mucho gusto Soy su marido ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días señor mariachi! ¡Ándale! ¡Cántame panomita de maíz! ¡Claro que sí mamacita! A ver muchachos ¿Se sabe en el herradero? ¡Buenos días! ¡Vos échenmelo en dos! Si me haces el favor Ay, qué linda Qué re chula es la fiesta de mi rancho Con sus chinas, mariachis y canciones Y esos llarros que traen el sombrero ancho Qué bonita Esa llegó a la sana y bajarera Va a enseñarles a echar una mangana Y montarla y quitarle lo más vela Qué re chula es la fiesta del marquillo Ay, qué linda sus hembras y su sol Rinconcito que guarda el amor mío Ay, mi vida, tuyo es mi corazón Qué re chula es la fiesta del marquillo Ay, qué linda sus hembras y su sol Rinconcito que guarda el amor mío Ay, mi vida, tuyo es mi corazón Ay, mi vida, tuyo es mi corazón Ay, mi vida, tuyo es mi corazón Andenle, señores ¿Quién más apuesta? Yo James Ay, James, pero si ya sabes que él siempre gana Hasta se parece que en la película está A mi mastroja no que hace pacto con el diablo No me ayudes, Lola, no me ayudes Eh, ya saber que solo hacerlo para entretenerme Si alguien hacerlo aquí para ganar Ya no habría peleas de gallos en este pueblo Pero bueno, a lo mejor algún día alguien le gana a este caballero Aunque sea en la lotería No creo, Jay, no creo Buenas tardes, señor Rey Mi nombre es José Alfredo y bueno, yo vengo a... Mucho gusto, chamaco Oiga, eso estoy muy joven para darle apostando a los gallos, ¿no cree? No, si yo no vengo a apostar José Alfredo, vamos a los gallos de infortunada, señor No, hombre, si no me está infortunando Es más, voy a darle la oportunidad a este chamaco De que pierda su primera apuesta Como un hombre ¿Y por qué la tendría que perder o qué? Carnada Ay, Dios mío Tienes razón, chaparrito Tienes razón ¿Por qué? Ni que tuviera yo un pacto con el diablo Y tú, chamaco Para que veas que quiero que tu primera apuesta sea importante Te apuesto el rancho grande, mi hacienda ¡Ay, qué emocionante apuesta! Igualito que Jorge Negrete y Antonio Badú en vez de comer esa tuna Ya, doña Lula Sabe usted de la película Están apostando a su hacienda Y tú, chamaco, si pierdes No vuelves a ver a mi paloma ni en el cerro Ni en ningún otro lugar No, José Alfredo, no lo hagas Él siempre gana Paloma Échale, carnal Échale, échale ¡Vamos! 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 Ya tenemos hacienda. Váyase, váyase de aquí o lo matos. Sí, usted seguro ya sabe de lo que soy capaz. Y todos ustedes, metiches, aquí se rompió una taza. ¿Y cada quién para su casa? Órale, esto es el mismísimo día. No, hermano, no, Paloma, voy a volver por ti, lo juro. Te voy a esperar siempre, siempre. ¡Se quedan en casa! ¡Se quedan en casa! ¡Se quedan en casa! ¡Se quedan en casa! ¡Dónde está el mariano! ¡Dónde está el mariano! ¡Le he hecho agua! ¡Pero me ayuda! ¡Pero me ayuda! ¡Pero me ayuda! ¡Tristan! ¡No! ¡El mariachi! ¡Andale, josa púchale a la droga! ¡Córrele tú piche Tristan! Voy a arrancar Soy el chofer Manejaré la noche hasta el amanecer Tiempo no hay Para perder Tengo un buen tramo De país que recorrer Desde Tijuana a Yucatán Por carretera Gano el par Voy a Torreón Voy a San Luis Rueda que rueda Vuelta y vuelta Y soy feliz Luego me voy A Monterrey Siempre alerta Por si algo burro Hombre Aguas calientes Es su feria de San Marcos ¡Fíjate! ¡Adiós, Guantano! ¡Hola! ¡Fíjate! 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 Yo no más te recuerdo Que los jepecitos Que Dios los tenga en su santa gloria Nos dijeron que nunca volviéramos ¡Remember! Yo por lo menos si aprendí la lección No hay que meterse entre las patas de los caballos ¿Caballos? ¡Mulas serán! Pues esa promesa ya se murió con nuestros zapas Ya no le tengo miedo al rey Tenemos que regresar y recuperar lo que dejamos Salimos corriendo como gallinas ¡Ay guay tamino fuera por eso! No te hagas que crees que los muchachos No se han dado cuenta de todas las cosas Que dices cuando sueñas repeo Cuando te echan la siente y manejo la troca yo Lo que dejamos, lo que dejamos Lo que te cojaste, no te hagas Miren, tóquenle Orden pues Por un amor Me desvelo y vivo apasionado Tengo un amor ¿Qué pasó? Me entiendo hermano Que en mi vida dejó para siempre amargo dolor Pobre de mí Esta vida es mejor que se acabe No es para mí Pobre de mí Ay corazón No sufras más Cuanto sufre mi pecho que late tan solo por ti Muchachos Tóquenle 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 ¡Vámonos! Tocenle Tóquenle Tocenle Les:「 ¡Ay, colomitos venganos! ¡Ay, ojitos de agua, hermano! ¡Ay, colomitos inolvidables, inolvidables como las tardes Cuando la lluvia desde la loma no nos dejaba ir a saltopar! ¡Ay, colomitos venganos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 Ese es tu nombre, ¿no? Pues me da mucha lastima hoy que hayas regresado tan tarde y tan rascuache. A ojos legua, se ve que enero es digno de mi Palomita y es mi deber velar por su propio futuro. ¡Así que sépanlo todos! He decidido dar la mano de mi hija, Paloma, a un hombre bueno, cabal, y sobre todo, próspero, – —¡Lon James! ¿Qué joining? ¡Mariachi! ¡Vámonos! ¡Vámonos a resolver! No, 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 yo me lo sé. De mis ojos están brotando llanto. A mis años estoy enamorado. Tengo el pelo completamente blanco. Pero voy a sacar juventud de mi pasado. No, James, James, perdón. Perdón. Y te voy a enseñar a querer. Porque tú lo has querido. Ya verás lo que vas a aprender. Cuando vivas conmigo. Mariachi, que sigan la fiesta. Yo voy a pagar otra ronda. Sí, sí, sí. Of course, of course it's my horse. Miren, una carita. Amigo, compadre. Amigo, compadre. El día que te encontré Me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he dejado Con saña me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionado De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Me uniste en el olvido Porque a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las penas Por tu maldito amor Por tu bendito amor Y ya pa' qué quiero la tumba Si ya me enterraste en vida ¿Ves, carnal? Se lo dije Méndigas, viejas Todas son iguales Todas son iguales Ay, mamacita José Alfredo José Alfredo, qué bueno que te encuentro Vengo de allá del rancho grande Y Paloma está furiosa por lo que hizo su papá Ella no se iba a casar con Don James Ella no lo sabía hasta esta noche Y a mí me consta que todos estos años No ha hecho nada más que esperarte Mira, es ufemia Ufemia, menso Pero cómo si ella y James y yo O sea, cómo No seas menso, espabilate Que si has esperado tantos años por ella No la puedes perder ahora Tienes razón, he sido un idiota Aquí Naiden contradice a Naiden Nadie, burro ¿Ves? Hasta ella está de acuerdo Muchachos ¿Cómo andan? Bien Se sabe en serenata huasteca Bien pulmigado Pues hay que ensayarla Para llevársela a aquella, ¿no? Órale, pues ¿Qué pasa, comadita? ¿Qué pasa? Canto al pie de tu ventana Pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada Pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errado Que despierta de mis sueños Pero se han equivocado Porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Canto al pie de tu ventana Pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada Pero yo por ti me muero Pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errado Que despierta de mis sueños Pero se han equivocado Pero se han equivocado Porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Paloma Paloma, Paloma Justo en una tomadita ¿Qué estás aquí? Vente por favor Perdóname, negrita Es que tu papá me dijo Que te querías casar con James Y tú de buey le creíste No confiaste en mí Perdóname, negrita Me cegaron los sueños Ya es muy tarde, José Alfredo No oíste Me voy a casar con James No, no digas eso Si haces eso Mejor devuélvemelas ¿Dónde están? ¿Qué buscas? Pues las balas que te regresé Si te casas con el viejo gringo ese Regrésamelas Pa' que me maten Porque de todos modos Me voy a morir de la tristeza Ay, José Alfredo Sigues igual de payaso No es payasada, negrita No he vuelto a amar a nadie Y no voy a amar a nadie más No fueras hombre ¿A nadie? ¿A nadie? A nadie Palabra ¿Y tú? No, pues Yo tampoco No sabía, negrita Llevo años esperando este momento Palomita, cásate conmigo Cásate conmigo hoy Vamos a la iglesia Y después no tienes que regresar aquí José Alfredo, ¿estás hablando en serio? Paloma, mi negrita ¿Quieres ser mi esposa? Sí, sí Palomita de maíz Te trajo serenata, James Yo voy por el padrecito Y te espero en la iglesia Ok No tardes Esta noche vas a ser mía Siempre lo he sido Buenas noches, James Ay, mi hijita Pues estás sola Ya me estoy imaginando voces otra vez No, mamita Ven Oye, te quería decir algo ¿Qué pasa, Palomita? Ay, ya me vas a regañar Ay, déjala, estuvo prendida otra vez No, no, no No, no Mamita, ven ¿Me quieres? Ay, Palomita de maíz ¿Qué pregunta me haces? Yo sé que a veces no sé suave quién puede aquí Pero tú eres la más importante para mí Yo te quiero conmigo Necesito cuidados Necesito de ti Si me voy, ¿dónde vayas? Yo te llevo conmigo No me dejes ir sola Necesito de ti Pero, Palomita, ¿por qué dices eso? Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien Tú ser muy buena, tú y tú ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida Pues en mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca, nunca Te lo pido Por favor Ay, mamita Me voy a ir con José Alfredo Lo amo Y por el momento Esta es la única solución Ay, ¿sabes qué? Tienes razón, Palomita No te preocupes por mí Además, no te llevas eufemia, ¿verdad? No, mamita ¿Sabes? ¡Lola! Ay, esta era mi habitación Cuando tenía tu edad Y también de tu abuela Tiene que estar por aquí Sí Lola, ¿qué pasó con Paloma? ¿Qué? Toma ¿Es un vestido de novia? Sí, era de tu abuela Pero nunca lo usó Antes de casarse con tu abuelo Estuvo a punto de casarse Lola Con el amor de su vida Pero está nuevo Está hermoso, mamá Gracias ¿Qué pasó con James? Corre, Palomita Te amo Eufemia Ay, ay, ay Ah, ¿qué, mi James? Ya está charrito cantor Resultó el gringuito este Ay, ya nos estamos imaginando voces los dos Palomita está bien dormidita A tu lado ¿Qué? ¿Qué? ¿Desapareció? Sí, desapareció Desapareció Méndiga, escuincla ¡Faipas, peligro, barrabás! ¡Búsquen a Paloma! ¡Padre! ¿Cómo lo ves? ¿Estabas re a gusto, ah? ¡Oh, te caso! Ya era hora, ¿no? ¡Gracias! 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 Deja que salga la luna, deja que se meta el sol Deja que caiga la noche pa' que empiece nuestro amor Deja que las estrellitas me llenen de inspiración Para decirte cositas muy bonitas, corazón Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das Y sé que noche con noche va creciendo más y más Y sé que noche con noche va creciendo más y más Amén 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 Amanece otra vez entre tus brazos Y desperte llorando de alegría Me cobijé la cara con tus manos Para seguirte amando todavía Te despertaste tú, casi dormido Y me querías decir no sé qué cosa Pero callé tu boca con mis besos Y así pasaron muchas, muchas horas Cuando cayó la noche Apareció la luna Y entró por tu ventana Qué cosa más bonita Cuando la luz del cielo Iluminó tu cara Yo me volví a meter entre tus brazos Y me querías decir no sé qué cosa Pero callé tu boca con mis besos Y así pasaron muchas, muchas horas Y así pasaron muchas, muchas horas ¿Qué pasó, Palomita? ¿Por qué tan sola, eh? Ahí está el José Alfredo, míralo Y si te mueves Ahí está el Barrabás apuntándole Y ahora sí se le acabó la suerte al Méndigo, ¿eh? Te traemos una carta del rey Y nos pidió que te esperáramos Para ver si querías regresar con nosotres Después de leerla Claro, inclusivo y todo No voy a regresar Vamos a estar hospedados tres días En el Hotel Copacabana Ahí por si quieres aprovechar el aventón Quita la carta Ya sabes Mi Palomita querida Espero ya esta carta no haya llegado demasiado tarde Y quiero que sepas Que lo que he hecho es por amor a ti y a tu mamacita Aunque tal vez de la manera equivocada Es por eso que no me queda más remedio Que decirte la verdad Hace muchos años Yo tuve un romance con una mujer Ella se dedicaba a las hierbas Yo era joven e inexperto Y no me daba cuenta Que estaba utilizando sus merjunges Para controlarme Pero hubo algo que pudo más Que su magia negra Que me enamoré de tu madre Entonces intenté dejarla Pero ella me dijo Que estaba esperando un hijo mío Y que tenía que casarme con ella Yo me negué Y ella furiosa no quiso volver a verme Yo me presenté el día en que nació la criatura Ella le colocó su talismán para protegerlo Y me echó de su choza Al día siguiente regresé a buscarlos Y ya no estaban Los buscamos por toda la región Pero era como si la tierra se los hubiera tragado Hasta aquel día de la puesta Y ya no estaba tan fuerte que el de haberte perdido Firma tu padre Negrita Negrita ¿Qué tienes Negrita? Es que creo que no voy a poder ¿De qué hablas? De esto ¿Qué es esto? Es una carta de James Mejor me voy Espérate ¿A dónde vas? No, suéltame Explícame, no te entiendo José Alfredo ¿Creíste que podías tenerme esperando tanto tiempo? El primer año te esperé Y el segundo y hasta el tercero Pero después me di cuenta de que no ibas a regresar Fue por eso que le dije a mi papá Que me quería casar con James Pero volviste Sí volviste Y algo se movió aquí Yo pensé que te quería Pero en esta carta James me pide que regrese Y estando lejos me di cuenta de que Lo extraño Extraño mi casa José Alfredo, yo no quería decirte esto Pero lo nuestro fue un amor de niños Yo no puedo vivir de vestiditos hechos de nubes Yo estoy acostumbrada a otro tipo de cosas Cosas que tú no puedes darme Allá me espera una boda ¿Y aquí? ¿Aquí qué futuro me espera? Alguien como tú No te creo nada, no seas mentirosa ¿Qué no ves que me voy a morir sin ti? Negrita Te prometo que te voy a dar todo lo que tú me pidas Pero no te vayas Te lo suplico No, suéltame Ya párale Paloma No te creo nada Yo lo vi en tus ojos Voltea y dímelo Solo así voy a creerte Ya no te quiero Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella De pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Con el atardecer Me iré de aquí Me iré sin ti Me alejaré de aquí Con un dolor Dentro de mí Yo sentí que mi vida Te juro corazón Que no es falta de amor Pero es mejor así Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Un día comprenderás Al estilo Jalisco Que lo hice por tu vida Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío Los mariachis callaron Adiós, adiós, mi amor De mi mano sin fuerza Recuerda que te amé Que quiere siempre de amar Ella quiso quedarse Recuerda que te amé Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera Su amor Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Cuям bien Más – Más Más – 18 Mas Más 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 Gracias por ver el video.